No, 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 porque esto viene todo de arriba, no sé si del gobierno, de quién vendrá. Hasta cuando no digan ellos, se terminó el paro, se levanta el paro, continuamos. No se sabe nada, ni nosotros. En otros lugares del país mucha gente también. Mucha, mucha, mucha gente, en todos los lugares, en todos los lugares. ¿Cuántos años hace que es camionero se julió? 42 años. ¿42? 42 años. ¿Cómo es exactamente la situación que vive ahora? Malísima, nunca como este año, nunca. Este año, a pesar de cinco meses atrás, más o menos. Imposible seguir trabajando, porque no te alcanza el dinero, no te alcanza para nada. Los insumos del camión es muy caro hoy en día, completamente caro, el combustible nomás. Es muy caro. El flete no te digo que nosotros donde trabajamos estamos bien cobrando, pero hay gente que le pagan al 30% menos. Claro. Y imposible, no puede mantener una familia, no puede hacer nada, nada. Ni comprar una goma, ni comprar una goma. ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo, de una goma para el camión que maneja usted? Sí, se hable de todo precio, pero de 60 a 70 mil pesos, una goma. ¿Cuántos días que tiene que hacer para sobrar una goma? Sí, no te da ni idea. Y bueno, no solamente eso, una lona, un juego de lona es 70 mil pesos, 60. Y todo así, todo así. Los camioneros que son propietarios, además que trabajan por su cuenta, han tenido que también invertir, supongo yo, en medidas sanitarias, de protección. Por supuesto, por supuesto, mamales, todo, sí, mamales, todo gasto, ¿eh? Todo gasto, este, en combustible nomás, en combustible son 30 mil pesos. Ok. Y bueno, sí, andá un día, dos y ya.